El Evangelio de San Lucas Dice el Salmo 18, a toda la tierra alcanza su pregón, su palabra. Sí, esta palabra santa, como paloma mensajera, vuela y quiere llegar hoy a tu corazón. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y, al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre, llamado Saqueo, jefe de publicanos y muy rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Saqueo, hoy, ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saqueo es un nombre singular en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que Jesús amaba a los pobres y amaba la pobreza. Pero resulta que se acerca a un rico, que realmente, pues, no era muy bien visto. Era tenido pecador. Por eso él dice, yo he venido a buscar a los pecadores. Y logra una gran conversión. ¿Por qué? Porque Saqueo hace dos gestos que son muy importantes. El primero, Saqueo está picado de la curiosidad. Por eso se sube a un árbol para ver pasar a Jesús. Y en segundo lugar, cuando Jesús le dice, Bájate y ven, rápidamente lo hace. Dos cosas que tal vez nosotros no hacemos. En primer lugar, a veces no mostramos deseos, curiosidad, ganas. De conocer a Jesús. De seguirlo. De tener una experiencia cercana con Él. O bien, estamos en el árbol de nuestro orgullo, de nuestras comodidades, de nuestras medianías. Y aunque el Señor nos llame, preferimos quedarnos allí en medianía. Por eso, Señor Jesús, síguenos llamando como a Saqueo. Nosotros queremos tener la curiosidad, el deseo de Saqueo. Conocerte para seguirte. Ayúdanos a bajarnos de ese árbol de la incredulidad, del orgullo, del dinero, de la comunidad, para que seamos capaces de acercarnos hasta Ti y recibir de Ti esa luz que iluminó a Saqueo. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.